AAAAAAAAAAAAAAAA DJ Better AAAAAAAA Let's go, let's go, let's go, all MAAAAAAAAAAA Bienvenidos al EX-OON MAAAAAAA EX-OON 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 Chileando en el EX-OON Beber, queremos Mujeres por montón De aquí no me muevo Voy a darle la vuelta al reloj, con boca y ron, Exxon, Fushon. Exxon, Exxon, You don't care for chicas, it's a mix.